Estamos llegando a Piura, Piura ciudad, después de recorrer dos provincias de esta importante región del norte del país. Primero hemos estado en Huancabamba, luego hemos estado en Morropón, y ahora nos encontramos en la provincia de Piura. Ahora, el primer objetivo del viaje fue para ver en Sondorillo, constatar la culminación de tres instituciones educativas, que se han hecho a través de la Autoridad de Reconstrucción. Hemos estado, obviamente, en todo el viaje acompañado por el gobernador regional, la prefecta de Piura, como también por los alcaldes de donde íbamos llegando. Hemos visto la conclusión de proyectos de pistas y veredas en Sondorillo, tres instituciones educativas que están completamente listas en su infraestructura, para poder el próximo año, cuando ya se empiecen las clases presenciales, brindar un servicio completamente diferente a los alumnos de esta provincia de Piura. Pero también en este viaje yo aprovechaba para comenzar a traer el primer lote de las tablets. Del millón de tablets, para Piura son algo más de 70.000 que están asignadas. Hay una focalización en función de que van alumnos que pertenecen al Quintil 1 y 2. Entonces, pueden haber colegios aquí en el centro de Piura que van a decir, no me llego tablet, no le va a llegar tablet. Las tablets no es para todos los estudiantes, son para estudiantes de Quintil 1 y 2. Es decir, de alumnos que están en pobreza, pobreza extrema, para precisamente cerrar la fecha de infraestructura. Entonces, si tenemos mejores instituciones educativas, si tenemos mejor equipamiento, estamos logrando un objetivo del gobierno. De que todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, accedan a una buena educación. Eso es fundamental. Luego, en el segundo punto, hemos estado en Morropón. Y ahí, exactamente el lugar donde se va a ubicar la presa La Maravilla. Y lo importante es que hemos tomado decisión como gobierno, empezar ya la etapa de inversión de la empresa La Maravilla. Porque tiene viabilidad. Y una vez que tenga viabilidad, se comienza con la etapa de inversión. Y la primera parte de esta etapa de inversión es elaborar el expediente técnico. Cuesta más de 10 millones, el Ministerio de Agricultura lo va a realizar. Con esto vamos a irrigar y vamos a beneficiar a más de 7.000 hectáreas de terreno del Alto Piura. Principalmente en las zonas del Distrito de Morropón y el Distrito de Buenos Aires. Y es una presa, también, de un gran reto de ingeniería. Porque tiene 900 metros de longitud, 25 metros de alto. Un túnel de 2,5 kilómetros para almacenar 30 millones de metros cúbicos al año. Lo que va a permitir atender estas 7.000 hectáreas, mejorando la agricultura y estabilizando los ingresos de los agricultores. Asegurando las cosechas. Luego, estamos aquí, ya en Piura. Y acá nos hemos dividido la comisión que hemos venido. Porque en la comisión, acompañando al Presidente, está el Ministro de Transportes, el Ministro de Agricultura y la Autoridad, la Presidente de la Autoridad para la Reconstrucción. Entonces, como tenemos que, Piura es muy grande, acá en Piura nos hemos dividido. El Ministro de Agricultura, con la Autoridad de Reconstrucción, se ha desplazado a Curamori, al kilómetro 980. Para también inaugurar instituciones educativas que ya se han terminado. Pero a la vez, ver cómo va el proceso de asignación de recursos para la construcción de módulos para damnificados en el kilómetro 980. Nosotros hemos hecho ya cerca de 30.000 módulos de vivienda para los damnificados. Pero no podíamos hacer en el kilómetro 980, donde era la zona emblemática de la inundación. ¿Dónde se apoyan? Claro. Efectivamente. Porque ahí han habido una serie de problemas. Primero, no podíamos construir porque el terreno era privado. O sea, no era un terreno del Estado. Ni tampoco de propiedad de los que estaban ahí utilizando. Hemos tenido que encontrar una solución para ello, a través de hablar con el dueño, para que les venda a un precio simbólico de un sol el metro cuadrado. Y entonces se está trabajando con un sol por metro cuadrado este trabajo. Y entonces ya han adquirido. Y conforme van adquiriendo, estamos nosotros ya entrando con techo propio para entrar a los damnificados. De tal forma que ahora ya hay 350 propietarios que están asentados, que están asentados en el 980, que ya pueden iniciar su proceso para ser beneficiarios de un módulo. Entonces, en eso estamos. Entonces, para ver todo eso está la presidenta de la Autoridad de Reconstrucción con el ministro de Agricultura en el Bajo Piura. Y nosotros nos hemos venido aquí para ver el puente de grado y la construcción del puente Merizo. Ustedes saben que acá había un puente de grado antiguo que tenía una serie de pilotes y que realmente era vulnerable. Cuando los niveles de río Piura superaban los 2.000, 3.000 metros cúbicos que suele ocurrir en algunas oportunidades. Y vimos el riesgo que había con el puente de grado y por eso se dispuso la construcción del nuevo puente de grado, que es el que está ahorita en uso. Pero esto es parte de una carretera que tiene doble vía. Es una autopista, que es la vía de habitamiento. Entonces no puede quedar así. Entonces, ahora se está construyendo el puente Merizo, que esperamos que a medio año del 2021 esté concluido y podamos tener la seguridad con la capacidad correspondiente. Pero también vamos a ver para el paso a desnivel, que está más adelante, cuántos años ustedes de Piura, consciente de ello, cuántos años está abandonado, ahora ya se van a hacer las rampas para poder usarlo. Entonces, estamos trabajando con la Presidenta de la Autoridad de Reconstrucción. Hemos sido claros en que debemos poner todo el esfuerzo para que este convenio de gobierno a gobierno ya comience a resultados. En diciembre se van a firmar ya los contratos para las obras pequeñas y medianas. Y en enero a marzo ya para las obras más grandes, como por ejemplo el Hospital de Suyana, por ejemplo el Tratamiento Integral de Río Piura. O sea, como requiere un poquito más de tiempo, ellos es el primer trimestre del próximo año. Pero entre noviembre y diciembre, las obras, los hospitales pequeños, las instituciones educativas, que también entran a parte del gobierno a gobierno, ya se deben suscribir contratos a fines de este año. ¿No se va sin dejar firmado? Con toda seguridad. Nosotros nos comprometimos para que Suyana empiece su hospital, como nos hemos comprometido con su planta de tratamiento de residuos sólidos, la planta de tratamiento de agua potable, la planta de tratamiento de aguas residuales. Es decir, hay una inversión importante que estamos haciendo en Suyana como en todas las provincias. La costanera, estamos trabajando con el gobierno regional, toda la vía costanera. Y yo estuve justo tres días antes de declarar el estado de emergencia. El 15 de marzo estuvimos empezando un nuevo tramo de la costanera. O sea, eso se paró, pero todas esas obras ya nuevamente se han reactivado, todas esas obras. Pero algo importante, y por eso destacar aquí en Piura, que la pandemia ha afectado a todos, en diferente medida. Pero estamos nuevamente recuperando poco a poco la normalidad. Pero tiene una normalidad con responsabilidad, con mucha responsabilidad. Y como mucha gente ha sido afectada, nosotros dimos un bono económico, 760 soles a diversas familias. Ahora, estamos desde el 10 de noviembre, hace menos de un mes, hace 20 días estamos dando el segundo bono, que va a llegar a 8.400.000 familias. 8.400.000 familias. Y entonces, ¿cuántos de esos 8.400.000 familias u hogares están en Piura? Por ejemplo, 500.000. Medio millón de hogares están en Piura. Y en estos 20 días, ¿a cuánto hemos depositado? Porque hemos empezado depositando los que tienen cuenta, porque es más fácil, se le deposite en su cuenta. A 200.000. O sea, ya existen actualmente 200.000 hogares de Piura, que han recibido su bono de 760 soles. Si yo multiplico 200.000 hogares en Piura, estamos hablando solo de Piura, por 760 soles, son más de 150 millones de soles. O sea, en estos 20 días, el Estado peruano ha depositado en cuenta de hogares piuranos 152 millones de soles, que están ya en los bolsillos para que vean la inversión más urgente. Pero eso ayuda porque también dinamiza la economía. Son 150 millones de soles que se han inyectado. Pero eso es recién el 40%, porque hasta fin de año vamos a transferir los 500.000 bonos que corresponden a Piura, que corresponden a 380 millones de soles. Entonces, están las tablets para mejorar la educación, están los colegios para mejorar la educación, cerrar la brecha, están las transferencias de los bonos, arranca Perú para reactivar la economía, 165 millones que hemos transferido a los municipios provinciales para que hagan mantenimiento de 1.820 kilómetros de carretera, pero la carretera chiquita, la carretera vecinal, esa rural que nadie le hacía caso nunca, ahora están haciendo. Así, en Ayabaca, es por ser la región más alejada, la provincia más alejada, es la que tiene más presupuesto. Ayabaca, Huancabamba, entonces son las que tienen mayor presupuesto. Entonces, estamos trabajando en todo ello. Entonces, y seguimos trabajando. ¿Cuántas tablets ha traído? No, hoy día, por la capacidad del avión, hemos traído alrededor de 1.300 tablets, porque la hemos traído en el avión. Pero lo fuerte de la distribución de las tablets es entre noviembre y diciembre. O sea, nosotros, a fin de año, ya deben estar las alrededor de 70.000 tablets acá. Y lo que hemos dicho, que la tablet no es para que el niño use durante la pandemia. Sí la va a usar en lo que queda de la pandemia, pero va a tener una utilidad mucho más allá de la pandemia. O sea, esto es para cinco años, cerrar la brecha digital en educación. Y ahí queremos cargarle una serie de programas para que puedan, incluso tienen programas de agricultura. Porque, ¿qué tal si la tablet la tiene un escolar que vive en Canchaque y que su papá está dedicado a la agricultura? Entonces, tiene un link de agricultura donde el papá, usando la tablet del hijo, lo pica y puede ver todos los datos de agricultura. Por ejemplo, cómo está el precio de la papa, cómo está diferentes precios de fertilizantes, entonces ya sabe, es información útil para él. Entonces son, la tablet lleva la tecnología, no solamente al alumno, sino lleva al hogar. Es lo importante. Entonces tenemos que ser un país más digitalizado para poder enfrentar mejor los retos que nos dio, por ejemplo, la pandemia. Entonces, en eso estamos trabajando. ¿Cómo superar la brecha? Porque se habla de 200.000 niños que necesitan un instrumento de... En Piura, 220.000. Es que por eso tenemos que ir avanzando por quintiles. Si tenemos 70.000, tenemos que ir a los 70.000 más pobres. Entonces, si la brecha era 200.000, no sé, es un dato que usted me dice, tengo que verificarlo. Entonces ya quedaría 130.000. ¿Y qué tal si es que el gobierno regional también se sume a este esfuerzo y pone unos 30.000 más? Ya estamos viendo. Yo he trabajado como gobernador de la región Moquegua e hice un programa de tecnologías de información, las TIC, en educación, y pedí el apoyo de la empresa privada. Y la empresa privada apoyó con laptops para todos los docentes de Moquegua y pizarras interactivas. Entonces, esto tiene que ser un esfuerzo de todos. Estamos dando el primer gran paso como Ministerio de Educación. Ahí tenemos gobiernos regionales y también la propia empresa privada tiene que sumarse. Y poco a poco vamos a ir cerrando. Miren, no podemos ser tan osados que querer en dos años cerrar una brecha que se ha formado en 200 años de vía republicana. Entonces, pero hemos empezado. Entonces, aquí se han terminado 70.000 y seguiremos bajando con el esfuerzo de todos. Para concluir, principalmente, no solamente a la prensa nacional, sino a acá de Piura. Piura ha sido una región muy golpeada con el COVID-19. Ha sido muy golpeada. Ha habido mucho infectado, ha habido mucha persona que ha llevado a fallecer. ¿Qusiéramos retornar a eso? Nadie. Nadie quisiera retornar a esa condición. Entonces, seamos responsables. Ha bajado la curva de contagiados, de hospitalizados y de fallecidos de manera importante en Piura y en todo el Perú. Pero en la última semana hemos visto que ese descenso se ha detenido. El descenso se ha detenido. ¿Qué quiere decir? Que nos falta un esfuerzo más para seguir bajando. Está bien bajo, pero tiene un esfuerzo adicional. Y principalmente en Piura y Tumbes porque justo el norte como que ha dado un pequeño repunte. Entonces, necesitamos ser cuidadosos. Todos, pero cuidadosos a través de los medios de comunicación. Ustedes son los que llegan a toda la gente a través de la televisión, de la radio. Por ejemplo, a mí me cuentan que en Máncora, un lugar turístico por excelencia, nadie cumple los protocolos de seguridad. Eso sería un foco de infección. Tenemos que corregirlo. Gobernador regional, ayúdeme. Alcalde de Máncora, ayúdeme. Población que va a haber, ayúden. O sea, no se trata de que por un momento de diversión, por un fin de semana de relajo, nuevamente encendamos la curva de contagios. Alcalde, el alcalde ha solicitado apoyo de la policía para poder también menguar este... Daré las instrucciones al jefe policial de Piura para que le dé todo el apoyo, pero el ejemplo lo tiene que dar la autoridad. Entonces sumemos, aquí no es echarnos la culpa, es trabajar todos juntos. Ya viene, he dicho, fiestas como la fiesta de la canción criolla. Ya viene Todos Santos, el Día de los Muertos, donde todos queremos estar en el cementerio recordando a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Esos seres queridos que tanto nos han querido, lo primero que nos van a decir es cuídate, cuídate. Tienes todo el año para venir a visitarme al cementerio. No vengas pues este día para contagiarte. Eso es fundamental. Hay una fiesta que no es nuestra, Halloween, pero que ha sido adaptada en muchos sitios y ya la han hecho como que una fue... y salen los padres incluso acompañando a los hijos casa por casa tocando. ¿Quién sabrá que en esa casa que tocamos la puerta no vaya a ser que estén contagiados? Entonces, se dan cuenta que depende de nosotros nomás y principalmente en piores de tumbes evitar que nuevamente haya rebrote. Entonces, de eso tenemos que todos trabajar. Hace unos días usted señaló que para el inicio de la realización de misas a nivel nacional tenía que afinarse ciertos aspectos. Finalmente, ya había una reunión. Se está anunciando que a partir del 15 de noviembre podrían realizarse ya las misas. ¿Qué cuidados se van a tener al respecto? Sí, miren, ayer y anteayer hemos tenido dos reuniones como gobierno con las iglesias católicas, con las iglesias evangélicas y hemos explicado bien todos estos detalles. Obviamente, todo el mundo quiere lo mejor para la gente. Y entonces, se ha determinado de que vamos a emitir un documento un DS diciendo que a partir del 15 se puede ya gradualmente empezar también las celebraciones de misas con aforos, con protocolos, con los jóvenes. Ustedes mismos, para entrar, estamos aquí al aire libre, pero para entrar ustedes periodistas han tenido que pasar medida de temperatura, lavado de agua con jabón, o sea, estamos cumpliendo. y si los fieles, los creyentes, las personas de fe, en las cuales yo me incluyo, que quieren ir a una iglesia, también tienen que cumplir. Y si ven que ya se llenó el aforo, una iglesia que entraban 200 personas, ahora tienen que entrar 60. Entonces, yo voy y soy la 61, ya no entro, o sea, tengo que ser respetuoso. Miren cómo está ahorita Francia, miren cómo está Alemania, ha cerrado todo, han cerrado nuevamente todo, restaurantes, bares, centros de esparcimiento, todo cerrado. Y ellos se confiaron, estaban, como las estaciones están invertidas, en verano, todos en la playa, abrazándose, tomando, en los bares, en los restaurantes, en las fiestas. Miren, nosotros podemos demostrar que somos más responsables y civilizados incluso que esas sociedades. Depende de nosotros. ¿Somos responsables? Somos responsables. Entonces, podemos reactivar podemos hacer obras. Esta obra, esta obra, que es parte del evitamiento y parte de la autopista El Sol que va hasta Lambayeque, esta obra, ahorita, está generando 2.000 puestos de trabajo. Pero que, con cuidado, con cuidado, los proyectos de arranca Perú, carreteras, obras de encendimiento, está generando miles de puestos de trabajo en Piura y a nivel nacional. pero responsablemente. Entonces, no vaya a ser que por una irresponsabilidad, por un relajo de un fin de semana, malogremos lo que tanto esfuerzo nos ha costado. Juntos trabajemos con el gobierno regional, con la prefectura, con los municipios, con las fuerzas armadas y la policía que pongo a disposición de las autoridades regionales y locales para que se cumpla. pero no podemos poner un policía en todas las playas. Nuestro litoral tiene 3.000 kilómetros. Entonces, no, no, que venga la policía. Podemos poner a unos puntos, pero no podemos poner en todas las playas. Eso es responsabilidad de todas las personas. Así que, trabajemos, pongámosle fuerza y tengan la seguridad de que el Perú se está recuperando económicamente. Estamos recuperando el trabajo. Acá en Piura lo pueden ustedes ver, lo pueden constatar. No ha sido fácil. Nunca a los peruanos nos han sido fácil las cosas. Siempre nos ha costado esfuerzo. Y logremos llegar a abril en condiciones adecuadas para hacer unas buenas elecciones. Realizamos a buenas autoridades que nos representen para los próximos 5 años. Presidente, decimos que hemos ya a nivel nacional que el padre 143 tenía la reunión con el fiscal ¿cuál es el padre que el gobierno lo va a recibir? Mire, yo estoy, yo el día lunes estoy cursando un oficio a la fiscal de la nación donde le solicito aclarar algunas dudas y contradicciones que se han generado en este proceso. como lo he dicho siempre tengo toda la disposición de aclarar porque obviamente esas acusaciones son absolutamente falsas. Pero yo el lunes, hoy estamos viernes, ya no hay tiempo, estamos trabajando, le voy a cursar a la fiscal de la nación un oficio para que se aclaren algunas pareciera contradicciones incluso del interior de la propia fiscalía para poder colaborar, ser parte del proceso como siempre lo he dicho pero con claridad y objetividad. ¿Esta reunión también no está en función de lo que vamos a hablar el día, vamos a oficiar a la fiscal de la nación? ¿No ha recibido ninguna notificación del Ministerio Público o del Fiscal de la Nación? ¿No ha recibido ninguna notificación? Sí, he recibido ayer, pero sobre todo queremos algún tipo de aclaración. En julio se dio un compromiso a las autoridades regionales de ejecutar el 80% del presupuesto ¿no? Estamos a menos de dos meses del año y estamos bordando el 30% en algunos municipios el 10%. Sí, miren, sabemos lo duro que ha sido la pandemia, sabemos todos lo duro que ha sido la pandemia, pero estamos recuperando la inversión, nosotros nos hemos puesto una meta de ejecución por municipios, una meta de ejecución por gobiernos regionales y una meta de ejecución por ministerios. La de ministerios la vamos a cumplir porque depende directamente de nosotros. Yo todos los miércoles estoy ministro por ministro analizando así, a ver, ¿has cumplido o no has cumplido? ¿Qué pasó? ¿Por qué no cumpliste? No puedo hacer ese trabajo con las regiones ni con los municipios, pero sin embargo sí coordinamos y le hacemos llegar las metas. Está mejorando. En el mes de agosto ya la inversión pública se recuperó respecto a los meses anteriores. En septiembre va a ser el primer mes que la inversión pública que ha estado varios meses negativa ya está en positivo y nosotros queremos que el último trimestre con todas estas obras de inversión privada e inversión pública vamos a ver que va a ser muy diferente. El último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, pero sí, están trabajando, están haciendo su esfuerzo, pero siempre se puede buscar más eficiencia. ¿Cuál sería la meta, presidente? Mire, yo, si te voy a dar una cifra podría equivocarme, ahorita no la tengo, vamos a tener el día 12 de noviembre una reunión con todos los gobernadores regionales donde uno de los temas que vamos a ver es la ejecución presupuestal. ¿Pero debería superar el 50%? Ah, no, de hecho, sí, mucho más que ello, mucho más que ello. Estamos actualmente 30% a nivel regional. Sí, sí, pero claro, es una región, pero nosotros sacamos el promedio nacional, ¿no? Entonces, pero es mucho más del 50%, definitivamente. Nuestra meta, normalmente, todos los años la ejecución es alrededor del 70%. Entonces, nuestra meta es tener por lo menos, queríamos, nosotros, llegar al 80%, pero no podemos bajar del promedio histórico que tenemos. Presidente, la Autoridad para la Reconstrucción se creó hasta el, para, con fecha, hasta el 2021. ¿Usted lo va a ampliar? Hay mucha preocupación en Piura en que muchas obras que todavía no ven la luz se queden estancadas. No se preocupen, así como hemos estado en Morropón, en Buenos Aires, viendo la presa La Maravilla, nosotros nos garantizamos que todas estas obras importantes para Piura tengan continuidad y vamos a generar los documentos normativos para que así sea. Muchas gracias. Gracias. Gracias.